Para donde corres, si no podes escaparte así Si te vas a ocultar, eso no te va a resultar, no El tiempo dirá, cada uno hace un juego otra vez Ellos querrán separarnos todo el tiempo, un poco más Y para eso están, desinformándonos Politizando, todo lo que nos están dando El tiempo dirá, y seremos recordados por pelearla más Y ellos querrán separarnos todo el tiempo Querrán separarnos todo el tiempo, ellos querrán separarnos todo el tiempo Un poco más, si Y eso no será tan fácil, no Uno a uno haciendo frente Nadie va a imponerte como ser Más grande son, pero también caen más fuerte Para donde corres, si no podes escaparte así Si te vas a ocultar, eso no te va a resultar El tiempo dirá, cada uno hace un juego otra vez Y ellos querrán separarnos todo el tiempo Y ellos querrán separarnos todo el tiempo Y ellos querrán separarnos todo el tiempo Un poco más, si Y eso no será tan fácil, no Uno a uno haciendo frente Nadie va a imponerte como ser Más grande son, pero también caen más fuerte Ellos querrán separarnos todo el tiempo Querrán separarnos todo el tiempo Un poco más, si Y eso no será tan fácil, no Y eso no será tan fácil, no Uno a uno haciendo frente Nadie va a imponerte como ser Más grande son, pero también caen más fuerte Más grande son, pero también caen más fuerte Y eso no será tan fácil, no Y eso no será tan fácil, no